Hola mis amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, hoy les traigo otro videito, bueno no es un video, bueno es el video de los ganadores de la competencia, yeeey, solo tengo 3, que triste, solo tengo 3, bueno voy a enseñar el tercero, voy a empezar de atrás, ok, el tercero So what are you mean, buddy! Estoy cayendo un video, un verse alto, Chachachachmesan, chachach analyzoMarraeli ¿es lo que refers à Star比? SammycandypopLFSXD Felicidades No, te lo que es a mí me cambies por el EPC que me voy a hacer lo tercero. Es que, bueno, muchísimas gracias por esforzarte y... Bueno, vemos en nuestra próxima competencia. La segunda es... ¡Luna al pie! ¡Felicidades, Luna al pie! ¡Felicidades, tu seguida de la luna! ¡Y todo por ti! ¡Felicidades, tu seguida de la luna! ¡Felicidades, tu seguida de la luna! ¡Felicidades, tu seguida de la luna! ¿No te han idea de esforzarte con tu ojo? ¡Pencho! ¡Y todo tan bonito! ¡Y empezaste así a serie pues! ¡Me enamoré! Y me gusta mucho tu dibujo... ¡Está muy super kawai! ¡Es un gatito! ¡Me encantan mucho los gatitos! ¡Me encantan mucho los gatitos! ¡Ey también aquí está mi porc! También, con estos, Wester style, y no me gustó que me gustó. Aunque fuera de los tres, me encantó. Y más, digamos con el siguiente, y llegamos con el TENER! Y se lo llevará! Tachan, tachan! Tachan, tachan! Tachan, tachan! 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 Felicidades! 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 Eres pues tu la primera ganadora! Felicidades! Que bien! Fuiste la primera ganadora, fue super genial! En serio! Felicidades! Te mando un gran besote, un gran abrazo! Osea, me encantó mucho tu dibujo! Osea, lo que fue tan realista y tan hermoso! Nadie me había hecho La Princesa Luna en Humana! Bueno, también! Sammy! Candy! El EP que quise! Lo hizo! Pero es boni! Pero me encantó mucho! Pero la tuya me encantó más! Que esta super linda! Mira! Que linda! Felicidades! Por ser la primera! Te mando muchos besitos! Muchos abrazos! Nos vemos en el siguiente! Bueno chicos! Nos vemos en el siguiente video! Bye! 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 Yeah! Bye!